Si estás por entrar a la universidad o recién entraste, debes ver este video, porque te voy a compartir cosas que las universidades no quieren que sepas. ¿La universidad sigue valiendo la pena en pleno siglo XXI? ¿De verdad vamos a aprender lo necesario para tener éxito? ¿Es una inversión realmente rentable o simplemente es una pérdida de tiempo? Bueno, esas y muchas más preguntas las vamos a responder en este video. Así que ponte cómodo, comenzamos. ¿Qué mejor que hacer este video en la que es mi casa de estudios, en la que es mi universidad? Y justo, justo estoy por cumplir mi cuarto año de la licenciatura en economía. Y honestamente lo que te voy a compartir en este video son cosas que me hubiera gustado muchísimo que alguien me hubiera dicho justo entrando a la carrera. Cosas que nadie nos dice, ni nuestros padres, ni nuestros amigos, y mucho menos las universidades. Pero son cosas importantes que tú debes conocer. Y la primera cosa que debes saber es que hoy en día la universidad no es rentable. Para nada es rentable. Y si tú estás estudiando una carrera porque crees que vas a hacer millones con eso, déjame decirte que no. Y me explico. Seguramente a tus padres o a tus abuelos sí les tocó la época en la que iban a estudiar una carrera, terminaban, les daban su título universitario, y en unos pocos meses, tal vez un par de años máximo, recuperaban toda la inversión que metieron de dinero para poder estudiar una carrera. Hoy eso es prácticamente imposible. Todos los años el costo de la educación está subiendo, subiendo, subiendo y subiendo. Y esto va a depender del plan de estudios, la licenciatura que quieras estudiar. Pero en promedio puede durar una carrera aproximadamente unos 4, tal vez 5 años. Vamos a cerrarlo en 5. Ahora, considerando que estés estudiando en una universidad privada normal, nada del otro mundo, nada muy costoso. Por ejemplo, en México tenemos estas universidades baratas, VM, Unimex, Unitec, todas estas. Una carrera puede llegar, depende, ya se depende de muchos factores, pero vamos a cerrar números. En promedio unos 500 mil pesos mexicanos, que vienen siendo aproximadamente unos 25 mil dólares por toda la carrera. Si lo vemos así, es una cantidad de dinero importante. Ahora, considerando el caso de México, el salario promedio de un profesionista, alguien que terminó sus estudios universitarios y está empleado, es de aproximadamente unos 12 mil pesos mexicanos al mes, que vienen siendo unos 600 dólares. Pero en esta parte hay que ser honestos, por favor, tú y yo lo sabemos, un salario de 600 dólares al mes para un recién egresado, es algo que pocas veces sucede. Pero en este ejemplo seremos buenas personas, y vamos a suponer que encontraste ese trabajo que te pagas 600 dólares al mes recién egresado. Tomaría aproximadamente unos 3 años y medio, 3 años y medio, recuperar la inversión que hiciste en pagar tu universidad. Y ojo, aquí solo estamos considerando lo que estuviste pagando de colegiatura, lo que te costó mensualmente la matrícula en la universidad. No estamos metiendo ni transporte, ni comidas, tampoco estamos metiendo renta, en caso de que pagues renta no vivas con tus padres y estés estudiando en otra ciudad como foráneo. Estamos siendo muy, muy benevolentes aquí, porque la cruda realidad, lo que nunca te dicen, es que hay miles de dólares, literalmente miles de dólares en costos escondidos cuando estás estudiando una carrera universitaria. Y no todo es dinero, porque hay que considerar algo que es incluso más valioso que eso, el tiempo. ¿Vale la pena invertir 4, 5 años completos de tu vida enfocado en estudiar y tener tu título universitario? ¿Es tiempo que estás dispuesto a invertir en algo que matemáticamente no es rentable? Claro que la respuesta a esta pregunta depende de ti. Hay unos que van a decir, por supuesto Esteban, claro que vale la pena esto. Y hay otros que dirán, Esteban, ni de chiste voy a invertir miles de dólares y años de mi vida en algo que no es rentable. Y tú sabes que yo soy un hombre al que le gustan mucho los números, los datos duros, porque los números nunca mienten. Y la realidad es que, sí, al menos en Latinoamérica y de acuerdo con las estadísticas, el hecho de haber estudiado una carrera universitaria, te hace más propenso o probable a ganar más dinero comparándolo con alguien que no estudió una carrera universitaria. Sí, eso es bastante contradictorio con lo que dicen los pseudoemprendedores de internet, pero ahí están los datos. Y sí, probablemente suene muy joker, pero vivimos en una sociedad donde tener un papelito, tener este papelito de que terminaste la carrera, tiene mucho peso a nivel social. Entonces, sí, en mi opinión y desde mi punto de vista, hoy la universidad no es rentable. Obvio, tú tienes que balancear esto, considerar toda la información que te acabo de decir y analizar si en tu caso en particular la universidad es o no es rentable. La segunda cosa que las universidades no quieren que sepas es que tu carrera no te va a dar el trabajo que quieres. Y de nuevo, vámonos a los datos. El 50% de las personas, 5 de cada 10 egresados de la universidad, están trabajando en algo que no está relacionado con eso que estudiaron. Y es que, seguro, cualquier persona que me está viendo, tú y yo, conocemos a alguien que, no sé, tal vez estudió Derecho, es abogado, pero está en el área de ventas. Tal vez conocemos a algún enfermero o enfermera que está como recepcionista. Arquitectos que, en lugar de estar diseñando, terminan siendo comerciantes o incluso ingenieros que trabajan en el área de marketing. Esto es lo que nos ocultan, lo que nunca nos dicen en la escuela. La mitad de las personas que me está viendo va a terminar trabajando en algo que no tiene que ver con eso que estudiaron durante 4 o 5 años. De nuevo mi pregunta, ¿vale la pena invertir esa cantidad de tiempo, esa cantidad de dinero para que termines trabajando en algo que nada que ver? Y te preguntarás, ¿por qué sucede esto? Ya lo veremos más adelante, pero te adelanto un poco. Muchas de las materias que vas a ver en tu carrera son de relleno. Es información que no te va a servir de absolutamente nada. Y aquí ninguna carrera se salva. Todas las carreras tienen materias de relleno, materias que no sirven. Desde medicina hasta filosofía y letras, pasando por economía, finanzas, marketing. Todas, todas las carreras tienen materias que nada más están ahí por rellenar el plan de estudios. Además, quedamos honestos y no me van a dejar mentir los que ya terminaron. Al final, con los años, con el tiempo, te vas a olvidar del 80% o tal vez incluso más de lo que supuestamente aprendiste en la universidad. La tercera cosa que debes saber, y no quiero que te decepciones, no es como en las películas. Olvídate de High School Musical, esta cuestión de, oh, y el equipo de básquetbol y estar con las porristas ahí, todos bailando en la cafetería, todo cool, todo bonito. Esa no es la realidad. Y a todos nos pasó que llegan estas universidades a nuestras preparatorias, a nuestros bachilleratos, a mostrarnos una presentación de la universidad, a mostrarnos fotos, a mostrarnos videos. Y todos, wow, está increíble. Incluso hay algunas veces que las universidades invitan a los alumnos de preparatoria al campus. Para que puedan ver las amenidades. Y tú estás volado. Wow, los jardines, wow, las canchas, están increíbles los salones. Y sí, todo está muy bonito porque así te lo quieren presentar. Hay que ser objetivos. Esa es una realidad maquillada. Es una experiencia que preparan para que te sientas bien, te quieras inscribir con ellos y les hagas ganar dinero. Porque sí, al final la universidad es un negocio. Existe algo llamado adaptación hedónica. Al inicio, como es algo nuevo, te vas a emocionar, vas a sentir emoción. Wow, el gimnasio, wow, las mesas de ping pong, los salones están increíbles, súper tecnológicos. Pero con el tiempo, y no te quiero desanimar, pero esa es la verdad, con el tiempo te vas a acostumbrar y esa emoción se va a ir. Cuarta cosa que te esconden las universidades. El sistema educativo es obsoleto, es viejísimo. Y para esto quiero poner un ejemplo muy gráfico. Para que podamos entender la gravedad del asunto. Porque es algo grave y nadie está hablando de esto. Tú y yo, ni de chiste, nos subiríamos a un avión o un helicóptero que se fabricó hace cuarenta y tantos, cincuenta años o más. ¿Por qué? Porque es muy inseguro, está desactualizado, la tecnología, gracias a Dios, ha avanzado. Y existen opciones mucho menos riesgosas y mejores, más eficientes, más grandes, más cómodas, etc. No utilizaríamos algo viejo. ¿Por qué? Porque nuestra vida estaría en riesgo. Lo mismo pasa con el sistema educativo. La información está desactualizada. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, en la carrera de marketing o publicidad, estén enseñando medios impresos o publicidad impresa y no estén enseñando marketing digital, anuncios en Facebook, anuncios en TikTok, pauta o estrategias de SEO, SEO, que son cosas genuinamente útiles hoy en día? Y otra vez, no importa tu carrera. Da igual si estás estudiando medicina o estás estudiando filosofía y letras. Lo más probable es que tu plan de estudios esté desactualizado. Por último, pero no menos importante, la quinta cosa que no te dicen es que sí se puede emprender al mismo tiempo que estás estudiando. A pesar de todo lo malo que te acabo de compartir respecto a las universidades, lo que no te dicen tus profes, también quiero desmentir a un grupo de personas que está creciendo demasiado en Internet. Este grupo de pseudoemprendedores que te dicen, Si quieres tener éxito, debes renunciar a la universidad, debes abandonarla para ser como Mark Zuckerberg o como Elon Musk. Ellos abandonaron la universidad y ahora son exitosos, son billonarios. No, es mentira. Para ser un emprendedor exitoso, no es necesario que dejes la universidad. Yo soy testimonio de que sí se puede estudiar y al mismo tiempo estar emprendiendo, no uno, sino varios negocios. Sí, evidentemente vas a tener que trabajar más que el promedio, más que todos tus compañeros de clase. Despertarte más temprano, dormirte más tarde, sacrificar más cosas, establecer mucho más específicas tus prioridades, pero sí se puede. Todos podemos tener nuestro punto de vista, nuestras opiniones, pero en lo personal, dejar la universidad para emprender es algo que yo considero innecesario. Y me gustaría leerte, leerte en los comentarios, ¿qué otra cosa crees que el sistema educativo, que las universidades o las escuelas nos están escondiendo? Las cosas que no nos dicen. Déjalas abajo en los comentarios porque tal vez tú puedas ayudar a alguien más de la comunidad. Si te gustó este video, considera suscribirte, revienta ese botón de like para que juntos venzamos al algoritmo. Nos vemos en el siguiente video y como siempre, te portas bien.